¡Gracias! ¿Puedo acompañar a este recorrido, por favor? Muchas gracias. Este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas. De este el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivale a siete veces el Estadio Cuscatlán. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de todo América. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario, porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Que todo ese trabajo produzca algo para la sociedad, y así recercir un poco del daño causado. Sí, no lo van a poder recercir, pero por lo menos que lo traten de recercir un poco. Pelotones, ¡alto! ¡Uno! ¡En guardia! ¡Ya! ¡En avanzada! ¡A ver! ¡A ver! Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Rampleros nacionales, corredores de programas, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadorino van a estar evidentemente en una celda como... ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Todo aquel que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado también le va a tocar este tipo de régimen donde no va a haber la luz. Gracias.